Sí, sin duda es uno de los días más importantes de la historia de esta ciudad. Teníamos una necesidad enorme, que es que hubiera un centro hospitalario en Estepona y por fin lo tenemos. Como ya hemos indicado en muchas ocasiones, el Ayuntamiento de Estepona priorizó, entre sus recursos, utilizar 16 millones de euros para esta inversión. Así que el Hospital de Estepona se ha construido con el esfuerzo, con la contribución, con los impuestos de todos los vecinos de Estepona. A partir de ahí, la Junta de Andalucía ha cumplido, yo estaba seguro que nuestro presidente Juanma Moreno iba a ser fiel a su compromiso de proceder a equiparlo y abrirlo en el menor tiempo posible. Y aquí está, ya es una realidad.